Bueno, cuando yo estaba operado me ayudó con 35 mil empiras, para que yo podía hacer la operación que me dían esto. Tengo pendiente algo contigo y es una canción que nos vas a cantar a través de Canal 50. Vamos a conocer a Rommel Barranaga. Rommel, estás apoyando a este pequeño artista, como dice el pequeño gigante, si no sé públicamente que él también te escuche, ¿cuál será tu ayuda, tu aporte a Instagram? Sí, bueno, desde hace aproximadamente un mes estamos gestionando nosotros para que lo puedan operar, porque hay una llamada de caja presidencial por medio de Renaldo Sánchez y fuimos a la vivienda de la madre hace aproximadamente un mes y pudimos estar en contacto. La idea es apoyarlo, que lo puedan operar y que pueda tener esa vida como cualquier niño normal. Es un niño que tiene mucho talento, ya le hemos estado dando seguimiento hace poco a un festival aquí en la Escuela Gónera. Y pues es lo importante apoyar a los niños que tienen ese talento y próximamente estamos buscando la opción de llevarlo a Tegucigal para Pedro Sola, para que él pueda presentarse y mostrar su talento. Sabemos que canta igual a Pedro Sola antes, me gustaría que lo escucharan y estamos dándole seguimiento para ayudarle. ¿Ese tipo de ayuda ya tendrá que ser más rápido, no? Porque él ya está solicitando la próxima operación de la cámara para... Sí, en eso estamos, ya estamos gestionando, ya con la mamá ya hablamos sobre eso y esperamos de que en los próximos 15, 20 días, pues podamos hacer las primeras apariciones. Lo importante es que el gobierno quiera apoyarlo. Ya nos hemos reunido con el ministro Reynaldo Sánchez y él está en la disposición para apoyarlo y esperemos en el Dios que ya está recuperando un 15%. ¿Todo lo ocurrirá? ¿Los gastos ocurrían por parte del gobierno? Claro, claro, todos los gastos, de salida, de gas, de emergencia, todos los gastos ocurrían por parte del gobierno. Y es que estamos nosotros como representante del gobierno buscando las opciones, hay otros niños que necesitan ayuda, operaciones, pues aquí estamos para los pueblos. Y no hay víctimas para la población que tiene este tiempo de estudiar este niño pequeño y también de falta del gobierno. Sí, que los apoyemos a los niños, pues sabemos, miren, el talento que tienen, ya lo van a escuchar ustedes, hay muchos niños que tienen talento en el departamento, tienen problemas en su crecimiento y que si no pueden ayudarlos, pues que nos busquen a nosotros, ¿qué por medio de las autoridades aquí del departamento podemos gestionar para poder darle todo lo que va a hacer? Está enojado, pues yo le doy un sexo. Bien, está molesto este pequeño también porque con la mamá no pudo encontrar ahí quien le atendiera para tener una vuelta a la guerra. Ya, ya le hablamos con la mamá y esperamos que ya tenga un minuto que no seamos autoridades porque le departamento. Por medio, son una familia muy humilde, muy pobre y hemos tratado siempre de estarnos a poder. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bianca, por mientras se prepara el pegadito Fernández Nureño, te dejo. Bueno, vamos a estar, verdad, aquí con él, con los pequeños, pues, nos acompaña. Y es muy importante saber, pues, es muy importante saber cuánto es, cuál es la edad de este pequeño y qué edad tiene. y si está en la escuela, ¿en qué grado? Segundo grado, contadme, ¿ya puedes leer? No, todavía no. Ajá, escribir si puede un poquito, pero si no puede leer, puede escribir un poquito, pero sabe cantar. Bueno, ¿y las letras aprendes? Las letras las aprendes rápido. Pues yo sé de verdad de los niños especiales, el intelecto que tienen, lo inteligente que son y quiero felicitarte porque, aparte de todo, eres muy bonito. Pues esta mañana, esta tarde me vas a cantar una canción, ¿verdad? Si te quiero, nomás voy a ordenar. Si yo quiero, nomás voy a ordenar, ¿qué canción me vas a cantar? Mamá Solita. Mamá Solita, dice. Mamá Solita. Bueno, si esa me va a cantar, vaya, pues vamos a estar con todos los televidentes de Canal 50, pues mientras se prepara este pequeño artista, vamos a esperar que nos cante una canción con todos, lo más bonito que puedan, para que lo miren y lo escuchen en todo el departamento de Colón. Bien, bien. Hoy cumple un año, mi padre, de andar en el otro lado, después Lolita, mi madre, y él lo hará abandonado, y no sé cómo avisarle si le comen el mandado. Aunque yo soy muy pequeño, alcanzo a ver sus errores. Que le secuestras el dinero, sufriéndome sin sabores, y allá se pasó el invierno. Ay, ahora ya con sus amores, a la mujer y al caballo, les hace daño el olvido. El voto cambia de dueño, y la mujer de marido. Y unos vayan al otro lado, llenan pasando lejos, y los abiertan por dejar la vuelta inmediatamente. Abandonen a sus viejas, cumpliendo en su buena suerte, y solo se acuerdan de ella, cuando les crece la frente. Por eso quiero escribirle, a mi padre una cartita, nada más para decirle, que mi madre es muy bonita, que no voy a arrepentir, que por dejarla tan solita. A la mujer y al caballo, les hace daño el olvido. El voto cambia de dueño, y la mujer de marido. Y unos vayan al otro lado, llenan pasando de vivo. Otra, 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 ¿cuál vas a cantar? Cochila Azul, Cochila Azul, o La Chamaquita. Y aquí es que están puestos, ¿no? Sí, puestos. Bueno, pongo la de repetir. Es que se me olvidó. Este aparte de tener fanado, también puede estar en sentido de humor, este muchacho, este pequeño gigante. Ahora sí, preparados. El aplauso, el aplauso a todos, pues. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasarla lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de oquitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Y a recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta tu mirado. Escucha. Te recuerdo, me quedan sus colores, los ojos de un cuaderno, dice amor en de borrones. Y yo quisiera mirar en su pupitre, porque si ella ya no vuelve en mi salón, será muy triste. La de la mochila azul, la de oquitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Y a recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta tu mirado. ¡Bravo, bravo! Bueno, esto fue la participación de este pequeño gigante. Como lo dice él, muy preparado, sobre todo un niño de segundo grado. Nos encontramos también en este momento con la madre de este precioso niño. Vamos a hablar un poco con ella a ver cómo se siente, aparte del orgullo que se siente ser la mamá de un pequeño que pueda imitar tanto a Pedrito Fernández y sobre todo cantarle a su madre. La verdad que la primera canción era dedicada a todas las mamás y sobre todo vamos a hablar un poco con ella a ver qué nos cuenta, qué nos dice, cómo se siente usted de tener un niño tan inteligente y sobre todo sabiendo, verdad, las dificultades físicas que lo pueden mantener de pie. Me siento muy feliz con el niño. Estoy bastante feliz y gracias a don Barralaga que me están ayudando por parte del gobierno para que me puedan operar a mi niño. Usted está agradeciendo, aparte de agradecerle pues a Roma en Barralaga, también sabemos que él va a ser operado, pero sobre todo tenemos que tener la esperanza en Dios. Así es, yo siempre le cuido a Dios que todo me salga bien con mi hija. ¿Cuáles son esas metas que usted tiene para su pequeño bebé a unos pocos años que esperan, verdad, sabiendo que tiene pues este don artístico tan importante y que puede tener el apoyo de Roma en Barralaga y de muchas otras personas más? Bueno, que le apoye a la gente y que sea un gran artista, porque es el sueño de él ser un gran artista, y espera el apoyo de mucha gente, dice mi hija. Cuéntanos cuando él nace, ¿cómo nace don Bebito? ¿Usted tenía esperanzas de que pudiera sobrellevar a ese don? Los don Ferrer me decían cuando yo lo estuve internada en el hospital de que mi niño se me iba a morir, pero yo doblaba a los pies y le pedía mucho a Dios. Gracias a Dios, mi niño pudo ser operado de la cabeza y ahorita todavía no tengo. ¿También tenía lesiones en la cabeza? Si tenía la hidroxipalia, mi niño vive, no es de una barra. Pues eso es muy importante saberlo, no es, porque sabemos que muchas personas perdemos la esperanza, a veces teniendo todo físicamente, y saber verdad que un impedimento físico no es lo suficiente para poder sobrevivir. y ahora con esta realidad con que se encuentra, ¿es llevadera o más bien es una esperanza poner a un bebito como el suyo en su casa? ¿Qué significa? Bueno, alegría, le haré mucha alegría a mi hijo, me pasó muy divertido a poner en la casa. ¿Cómo es él? Si nos puede contar cosas que nosotros no podemos ver, ¿cómo es él como hijo, como hermanito en la casa? Como hijo, como hijo, ¿Como diente? Bastante obediente, que el mal criado no es. Hay ratos que se me pone medio rebelde, pero yo me siento y lo aconsejo. Este es el de siempre todo. Podemos ver Noel, el intelecto que tiene, la facilidad de palabras con que se expresa, y ese carismo, esa coquetería, ¿verdad? Que ya pudimos observar en él y es algo muy importante de saber y decirle a nuestra población, ¿verdad? Que donde sea que miren a este pequeño cantante, pues que sea de mucho apoyo a las autoridades que nos están viendo, a las personas que pueden apoyarle a este pequeño para que pueda salir adelante y que pueda salir un par de su madre sobre todo. Orgulloso, yo me siento orgulloso de encontrar una mamá que se empajó que en el principio a fin y lo está haciendo ahora más que nunca. Yo admiro, a usted lo admiro. Gracias, gracias. Los doctores me decían, cuando yo lo tenía internado, me decía, señor, el niño se le va a morir. ¿Sabe qué? Yo le dije, ¿sabe qué, doctor? Usted no es Dios, solo Dios sabe si el niño va a vivir o va a morir. ¿Su familia, ¿qué ha significado para usted? ¿La han acompañado o también la han dejado sola? No, toda la vida yo me he desamorido sola con mi niño. ¿Trabajó en Socoa, en Rosivera? Bastante. Yo trabajé de limpieza de casa, de cuidar niños, ¿de qué no trabajé yo para sacar a mi hijo? Y ha costado todo lo así. Y ha costado mucho. ¿Algún consejo que usted le pueda enviar a todas aquellas madres solteras que nos están viendo a nivel de nuestro departamento cuando llegan en un punto de desesperación, en decir mejor me hubiera pasado, mejor no lo tuviera? Sabemos que existen estas cuestiones a nivel de madre, pero ¿cuál es ese consejo que usted le brinda a todas aquellas madres solteras que están viendo nuestro canal y sobre todo que están pendientes de Canal 50 ya que estamos totalmente en vivo? Bueno, yo creo que les digo a todas las madres que salgan adelante con su hijo que jamás en su vida vayan a dejar sus hijos a morir. Porque mire yo como madre, yo jamás en mi vida se me ocurrió dejar a mi hijo abandonado en mi hospital. ¿Como está embarazada nunca pensó en abortarlo por la situación que viví? Nunca, nunca en mi vida se me ocurrió eso de abortar a mi hijo. Muchas felicidades, creo que Bianca hemos dado muchísimas gracias y felicidades a esta madre de familia que va a pasar mucho tiempo, no la vamos a olvidar, la vamos a recordar siempre por haber traído a este mundo a un niño con ese talento. Yo me tengo que decirle muchas gracias por todo y nos vemos en otra transmisión. Pues fíjense, no es que muchas gracias pues luego de tener algo insólito, un aspecto pues totalmente violento pues entramos a tener algo muy bonito, algo que viene a inspirarnos como personas, como madres, algo que viene a darnos un ejemplo a la sociedad y sobre todo a las madres solteras verdad que están viendo nuestro canal. Pues hasta aquí hemos llegado, gracias a todo el staff de Canal 50, gracias por haber estado en una transmisión más y esperamos pues estar en otra transmisión más de Canal 50 para ustedes. Vamos a estar pues viendo a los médicos pues que estuvieron en este lugar con nosotros acompañando a toda la población, a los médicos que estuvieron brindando el apoyo brindando el auxilio para todas las personas que estuvieron desmantando tomándose la presión y el acceso y todo no, no, no. Vamos a poner la otra, trae la otra. No hay Ya anda no hay Ya Oh